El tablero con Fray Nelson Así como las parejas tienen su momento de luna de miel y tienen tiempos de mucha dulzura y comprensión, también hay tiempos en que tienen que subir la escalera, tienen que hacer el ejercicio, completar la tarea. Y lo mismo sucede en la vida espiritual. El esfuerzo, eso que tú pones de tu parte, también entra en el plan de Dios. No estás solo, está el Espíritu Santo de Dios contigo, pero hay que subir la escalera, hay que entrenarse, hay que aprender a decirse que no, en lo que hay que decir no, y decir sí, aunque perseverar cueste. ¿Quieres saber cuáles son los elementos básicos de ese entrenamiento? Quédate aquí, al tablero con Fray Nelson. En la clase de hoy, Ascética y Virtudes. La parte más emocionante, si vamos a hablar de emociones, la parte más emocionante del amor es cuando llega por primera vez, porque marca la diferencia entre el cero y el infinito. Y esto vale para el momento en el que descubrimos un buen amigo, esto vale para el momento en el que la gente se enamora, y esto vale para el momento en que la gente se convierte. Porque convertirse es como encontrar por fin a ese gran amigo, grande y verdadero amigo. Convertirse es como encontrar al amor del alma. Lo describe de un modo tan poético, tan bello, el libro del Cantar de los Cantares. Busqué al amor de mi alma. Y la conversión es como el primer abrazo con ese gran amor del alma. El amor del alma, que hace que nosotros pasemos de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, del absurdo, a una existencia llena de significado y de propósito. Por eso, es difícil igualar el entusiasmo del comienzo en la vida espiritual. Y como suele suceder cuando la gente, por ejemplo, se enamora, o cuando inicia cosas realmente nuevas y significativas en su vida, pues tal vez al principio resulta difícil evaluar las dificultades que aparecerán después. Por eso uno ve que las parejitas de novios, cuando están así como en sus momentos más bellos, ellos sienten que pueden vencerlo todo. Ellos sienten que ningún obstáculo será muy grande. Ellos sienten que si hubiera que atravesar el océano, lo harían. Y ellos sienten que ningún desierto será demasiado extenso. Y ellos sienten que ningún defecto logrará enfriar ese entusiasmo que sienten el uno por el otro. Pero el tiempo pasa y el tiempo es un gran maestro. Y por ejemplo, nos enseña que el entusiasmo no lo es todo. No podemos tomar todo lo que significa amor y meterlo en un pequeño recipiente que se llama entusiasmo. Se puede decir que sin entusiasmo, se puede decir que sin la alegría de ese encuentro con el amor, no se logra nada en la vida espiritual. Así como también se puede decir que sin un momento de entusiasmo y de locura, pues es difícil encontrar una pareja que luego se afiance, se consolide. Pero evidentemente el amor va mucho más allá. Y por eso es muy importante en la vida espiritual que sepamos que no se va a vivir en un entusiasmo permanente. Así como hay que decir a las parejas cuando están de novios o recién casados que no todo el tiempo va a ser luna de miel y no todo el tiempo va a ser violines y pajaritos cantando así también hay que decirle al cristiano que teniendo a Dios en su corazón y teniendo la palabra que le ilumina y teniendo la gracia de los sacramentos sin embargo, sin embargo necesita todavía sobrepasar muchos abismos y necesita todavía vencer muchos obstáculos. Dicho de una manera bien corta y bien sencilla el Espíritu Santo no te va a economizar unas cuantas luchas hay que batallar la vida espiritual es también combate espiritual y las batallas son muchas las batallas son por ejemplo las contradicciones en nuestras expectativas otra batalla es la fuerza de las tentaciones otra batalla es la indiferencia o la persecución de parte del mundo otra batalla son nuestras malas inclinaciones otra batalla es la percepción tan diversa que tenemos de la presencia divina ahí hemos enunciado cinco tipos de batallas y todo cristiano que madura en su fe tiene que pasar por esas batallas no hay otra posibilidad hay que pasar por ellas hay que sufrirlas y que se saca con esas batallas pues el Salmo lo dice pasamos por fuego y por agua pero nos has dado respiro y otro dice hemos salvado la vida como el pájaro de la trampa del cazador y otro Salmo dice me estuvo bien el sufrir así aprendí tus justos mandamientos es decir que esas batallas esos combates también tienen un fruto para nosotros nos ayudan a conocernos a nosotros mismos nos ayudan a confiar más en la providencia divina y menos en nuestras propias fuerzas nos ayudan mejor a identificar cuáles son aquellas personas que mejor acompañan nuestro peregrinar y cuáles son otras personas a las que quizás más bien debemos pensar en evangelizar si es que podemos hacerlo pero personas que en todo caso no nos van a apoyar es decir que también para conocer a nuestros amigos y amigas necesitamos esas batallas por ejemplo si una persona vamos a imaginar un hombre que ha tenido un proceso de conversión y como parte de su conversión pues él dejó una relación de adulterio que iba llevando así como escondida y él dejó eso y descubrió que lo que Dios quería para él era la verdadera fidelidad la fidelidad en su matrimonio y sobre todo la fidelidad de su corazón hacia Dios pero el hecho de que este hombre haya dado ese paso y haya tenido esa conversión no significa que automáticamente van a desaparecer todas las tentaciones que él pueda tener o que sus malas inclinaciones su inclinación a la infidelidad vaya a desaparecer así como automáticamente entonces él puede tener una nueva tentación imagínate que este hombre por ejemplo tenía su relación ilícita la tenía con una cierta persona en su lugar de trabajo y él deja esa relación y otra persona dentro del mismo lugar de trabajo ahora lo que piensa es que este hombre quedó por decirlo así libre y entonces ella se lanza a seducir al mismo hombre pues si este hombre es inteligente pero sobre todo si su inteligencia está iluminada por la gracia del Espíritu pues lo que va a pasar es que él se va a dar cuenta que esa otra persona la que quiere llegar y aprovecharse de esta nueva situación lejos de ser una amiga es un peligro y es una enemiga es una enemiga de la vida espiritual por eso digo que en el camino del combate espiritual y en el camino de la vida espiritual no solamente nos conocemos a nosotros mismos sino que conocemos la verdad de nuestra familia la verdad de nuestros amigos la verdad de tantas personas que tenemos cerca a ese combate a esa lucha espiritual la iglesia le ha dado un nombre hace tiempo un nombre que proviene del griego y que está vinculado con el hacer ejercicio así como la gente va a los gimnasios a hacer ejercicio pues nosotros también tenemos que fortalecernos y tenemos que hacer ejercicio pero ese ejercicio ya no va a ser tanto no es lo que más importa desde el punto de vista de la fe no va a ser tanto el ejercicio corporal sino que va a ser fundamentalmente el ejercicio espiritual los ejercicios espirituales esos son los que vamos a necesitar y esos ejercicios del espíritu esos ejercicios de nuestro espíritu guiados o guiado nuestro espíritu por el espíritu santo el ejercicio espiritual el ejercicio de mi espíritu guiado por el espíritu santo eso es lo que llamamos ascesis y ese ejercicio en que consiste pues guiémonos por lo que hace un buen atleta la comparación la hace San Pablo todo atleta se impone restricciones y pasa por un duro entrenamiento restricciones entrenamiento esas son las dos palabras claves quizás vale la pena que lo escribamos pero lo vamos a hacer en nuestra siguiente sección por ahora esas palabras que queden ahí ahí muy en tu corazón restricciones ponerse límites y entrenarse ¿qué es ponerse límites? aprender a decirse no ¿y qué es entrenarse? entrenarse es empujar un poco el propio ser la propia voluntad en la dirección de aquello que tiene que repetir más o menos como lo que nos dijo Isaías y que se repite en todas las cuaresmas dejad de obrar mal aprended a obrar bien dejar de obrar mal es ponerse restricciones y hay muchas maneras de ponerse restricciones que hay que mirarlas como un modo de autoeducarse en esto puede ayudar extraordinariamente si se puede encontrar un buen director espiritual eso no suele ser sencillo pero si se puede encontrar un buen director espiritual que bien que la persona haga ese ejercicio esa autoeducación entonces por ejemplo ponerse restricciones va a suponer que no me puedo complacer en todo lo que a mí me gusta si yo voy a llevar la vida más cómoda del mundo si todo lo que me apetece comprar lo compro simplemente porque tengo dinero si todos los placeres incluso aunque sean placeres lícitos pero todos los placeres que me pueda dar me los echo encima me estoy mal educando tú piensa en lo que es un niño pues la ascesis es como formar un niño pero ese niño eres tú y tú eres también en cierto sentido tutor de ese niño pero bajo la guía del espíritu y con el auxilio del espíritu y luego el entrenamiento repetir aquello que es bueno ponerse una cierta disciplina darse cuenta de que hay cosas que hay que repetirlas no necesariamente porque a mí me gusten mucho me gusten poco a base de esas restricciones sanas y de ese entrenamiento perseverante el corazón se va volviendo ágil en su manera de responder al amor de Dios y de eso es de lo que se trata en un instante regresamos ya regresamos con al tablero con fray nelson seguimos con al tablero con fray nelson gracias a Dios la tecnología nos permite estar en contacto gracias también a ustedes que han utilizado muchas veces los bienes de la tecnología para indicarnos sus opiniones sus preguntas sus sugerencias sus críticas también sus voces de ánimo bueno y la parte de la tecnología que más utilizamos para estar en comunicación y en comunión es el correo electrónico por favor escribe a esta dirección al tablero con fray nelson eso va todo seguido no tiene puntos guiones espacios al tablero con fray nelson arroba cristovision punto o r g esta es tu dirección para enviarnos tus sugerencias tus preguntas ya es hora de ir pensando en nuestra próxima temporada esta es la número 7 que quisieras ver en la temporada número 8 y luego tenemos amigos arroba fray nelson punto com esta segunda dirección para que sirve sirve para recibir evangelización católica todos los días en tu buzón si tu quieres recibir evangelización predicaciones homilías los santos del día en fin amigos arroba fray nelson punto com y para este programa para tus sugerencias preguntas críticas voces de ánimo al tablero con fray nelson arroba cristovision punto o r g fray nelson te quiero agradecer en nombre de mi mami sus amigas y el mío propio no nos perdemos su excelente programa muy claro profundo y sabio que gran programa gracias por enseñarnos con tanta franqueza claridad y afecto gracias fray nelson medina fray nelson reciba mis saludos he visto tres de sus videos que papá dios los llene de sabiduría y espiritualidad para bien de la sociedad que tanto lo necesita en estos tiempos difíciles mi nombre es pedro pablo ramos panameño casado dos hijas pertenezco pertenezco a la primera comunidad neocatecumenal de la iglesia nuestra señora de la merced por favor incluirme en sus oraciones y a mi hija anna y raquel gracias cuando el amor se hace presente nos llena de entusiasmo pero la vida no es solo entusiasmo tampoco la vida espiritual es únicamente el fervor del principio entonces que necesitamos además de ese fervor necesitamos perseverancia necesitamos como dice el libro eclesiástico en el capítulo segundo prepararnos para la prueba si quieres servir al señor prepárate para la prueba dice el libro eclesiástico en el capítulo segundo y esa prueba y ese combate tiene un nombre muy especial dentro de la teología de la vida espiritual se llama ascesis la manera correcta de escribirlo es esta la ascesis la ascesis es como es como el ejercicio el ejercicio de nuestro espíritu en la ascesis según veíamos en la primera parte de este programa nos interesan dos cosas nos interesan las restricciones es decir la capacidad de decirse uno no este es un modo de educarse fíjese por ejemplo como en los días de penitencia en los días de cuaresma en el tiempo de adviento también la iglesia nos invita a poder decirnos este no no que bueno piensa por ejemplo en un ayuno el ayuno es un no que tú te dices pero es un no saludable no tomó esa decisión no no voy a comer todo lo que yo quisiera no entonces esa es una restricción que yo me pongo quisiera dormir nueve horas y media todas las noches pero definitivamente eso no es lo que necesita mi cuerpo es pura pereza mía sé que con siete o siete horas y media es suficiente entonces aunque mi cuerpo quisiera decir me quedo aquí yo digo no eso es una restricción que me pongo fíjate que se parece muchísimo a lo que hace la gente cuando quiere mejorar su figura tiene que decirse que no y tiene que dejar de comer una cantidad de cosas y tiene seguramente que hacer ejercicio y esa es la segunda parte restricciones y también entrenamiento y el entrenamiento consiste en repetir aquellas cosas que yo sé que son buenas que yo sé que son saludables y este entrenamiento consiste en decir un sí 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 que pues sí a aquello que yo sé que me hace falta por ejemplo una persona y esto le ha sucedido a millones de personas una persona se da cuenta que es muy bueno para su vida espiritual rezar el santo rosario todos los días ¿por qué? porque eso asegura una dosis sustanciosa de oración o por ejemplo ir a la santa misa todos los días eso es algo bueno eso es algo que sirve o la persona tal vez se da cuenta de que un poco de ejercicio físico no solamente para el cuerpo sino como disciplina para templar el carácter le hace bien entonces entra en un entrenamiento o la persona se da cuenta que siempre está aplazando y aplazando y aplazando propósitos buenos por ejemplo recuerdo el caso de una amiga que llevaba años y años diciendo yo como creyente debería haber leído toda la Biblia alguna vez en mi vida pero nunca lo había hecho nunca lo había hecho y lamentablemente creo que mucho católico no lo ha hecho entonces ella se dio cuenta que necesitaba una cierta disciplina entonces tomó un plan especial de lectura de la Biblia un plan para leer la Biblia tantos capítulos no demasiado pero leer algo todos los días y lo convirtió en una disciplina en un entrenamiento por supuesto que Dios le dio enormes regalos enormes luces a través de esa lectura le hizo muchísimo bien pero la práctica misma cotidiana era como vaya como ir al gimnasio no fue fácil eso es lo que se llama entrenamiento las prácticas espirituales que tú vas haciendo esas prácticas que hacen que tú adquieras una disciplina las mismas obras de misericordia muchas veces decimos tanta gente que sufre en soledad tanta gente que está abandonada de su familia eso es cierto pero tú y yo ¿qué hacemos? entonces también hay personas que dicen ciertamente tengo el tiempo sí que lo tengo el tiempo para vincularme por ejemplo a un grupo de visita a los enfermos en mi parroquia y hay veces que visitar a los enfermos trae como una dulzura tan grande al corazón porque nos reciben con cariño nos agradecen profusamente pero hay otras veces en que salir a visitar a los enfermitos especialmente que el clima esté como a veces está en Bogotá frío lluvioso gris y uno metido en su casa para decir me voy a visitar enfermos pero ahí es donde viene el entrenamiento y ahí es donde viene la capacidad para decirle no a la pereza y decirle sí al amor otras personas por ejemplo hacen propósito de seguir un ritmo de dirección espiritual pero resulta que apenas el director espiritual tiene que contradecir algo de los gustos de ellos entonces ya no lo digo porque a mí me ha pasado hay personas que me han dicho fray Nelson si usted me pudiera ayudar con una dirección espiritual y a veces porque reportan ciertas cosas hermosas de su vida del espíritu por ejemplo que han tenido visiones que han tenido mensajes que sienten inspiraciones de Dios bueno y empieza uno el camino de la dirección espiritual con esas personas pero basta con contradecirle alguna cosa ya se van ya desaparecen es decir no se dejan contradecir son desobedientes son caprichosos y entonces le dice uno a la persona mira creo que es importante que leas esto no, no lo voy a leer porque a mí el Señor me habla me habla directamente el Señor todo me lo explica a mí en directo te das cuenta entonces un buen entrenamiento que es un buen entrenamiento es que si voy a asistir a una dirección espiritual y se ve que me están pidiendo cosas que son sanas porque nadie va a decir que una lectura espiritual es algo perverso me están pidiendo algo sano pues lo voy a hacer no me nace no tengo tiempo no va con mi gusto no halaga mi ego pero lo voy a hacer eso es asesis y todos necesitamos esa asesis así como necesitamos mejorar la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes necesitamos que nuestros niños y jóvenes aprendan a decirse que no y es curioso como en algunas cosas que tienen que ver con el cuerpo con lo corporal de esos niños y jóvenes ya lo estamos haciendo hay muchos papás que están muy preocupados por un tema que es muy serio y es la mala alimentación de muchos niños y no es mala alimentación por falta de dinero si no es mala alimentación porque mucho de lo que se consume hoy sencillamente no es saludable una cantidad de grasas saturadas una cantidad de harinas y dulces una cantidad de bebidas carbonatadas y de carnes procesadas cosas que no son sanas entonces hay muchos papás que por puro amor a sus hijos están entrenando eso se llamaría entrenamiento están entrenando a los hijos para que coman más saludable que coman más vegetales que coman más fibra que coman menos dulce que coman quizás más proteínas especialmente proteínas no procesadas y al principio seguramente los niños lo único que quieren es comer las hamburguesas favoritas y comer los chocolates repletos de grasa y de crema y eso es lo único que quieren comer pero el papá le enseña al hijo él no y si el hijo o la hija es inteligente y va entendiendo las razones del papá luego aprende a decirse ella misma aprende a decirse ese no pero no hay que irse al otro extremo porque entonces hay gente que se va al otro extremo y ya cae en lo que es la anorexia yo no le estoy haciendo propaganda a eso por supuesto estoy hablando de lo que es saludable para el cuerpo entonces eso quiere decir que ya estamos enseñando a los niños por ejemplo a eso a que coman de una manera más saludable y muchos papás buscan como un criterio importante dentro de la educación y dentro de los colegios cómo funciona el tema de la alimentación en tal o cual colegio y los colegios que ofrecen una dieta más sana pues a veces ganan puntos sencillamente por eso y está bien está bien eso es parte de la salud de un niño si un niño está en una grave condición de obesidad a los 10 11 12 años va a tener problemas toda su vida es lo más seguro pues yo hago una pregunta ¿por qué somos capaces de educar a los niños en esa clase de cosas y no los educamos por ejemplo en que no pueden estar a todas horas con el juguetico electrónico? ¿por qué los educamos en que no tienen que comer tantas grasas saturadas y en cambio si les permitimos que se coman cualquier porquería que la televisión les ofrece en todos los canales que están simplemente haciendo dinero haciendo dinero con la salud emocional haciendo dinero con la salud espiritual de tus hijos ahí también hay que aprender a decir no y en términos de y en términos de comportamiento social ¿por qué permitimos que muchos de los jóvenes crezcan como verdaderos trocloditas asociales o antisociales llenos de grosería y de una incapacidad de expresarse también ahí hay que educarse yo quiero terminar este capítulo recordando una frase muy hermosa de uno de los santos que más han brillado en la iglesia por el don de la dirección espiritual estoy hablando de San Ignacio de Loyola el fundador de la compañía de Jesús a los que solemos llamar los jesuitas este gran santo Ignacio de Loyola dice que la santidad consiste en amar mucho a Dios y practicar las virtudes porque el nombre más tradicional que tiene esto es el nombre virtud la virtud y que es la virtud desde este punto de vista virtud es todo ese camino que se hace para consolidar el bien concreto en nosotros el bien concreto que se sepa que tú eres justo prudente solidario misericordioso eso es clave eso es clave y eso se llama virtud entonces lo que resume la santidad en las palabras de Ignacio de Loyola es que amemos mucho a Dios pero que ese amor no se quede únicamente así como en abstracto o en la pura subjetividad la virtud nos hace concretos y nos hace objetivos amar amar mucho a Dios y practicar la verdadera virtud que esta enseñanza de Ignacio de Loyola quede en nuestros corazones y se haga vida de nuestra vida amén al tablero con Fray Nelson un saludo